Música 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 Hola, soy Masi, bienvenidos a Minecraft, de Build UHC, esta vez estamos en Motorrank 2 vs 2 y bueno, ¿con quién me encuentro hoy? Pues con un tipo muy sexy que encima ahora se ha cambiado la cara, hombre sexy hombre sexy, míralo, míralo, míralo tío, pero tío, ¿por qué no te duches? Tienes el pelo un poco gris, tío, ese por cierto, te veo sin la capa de arriba, te veo en plan con el pelo corto, claro, como juegas en 1.7 porque eres un pussy y la voy a correr, ponte las maduras que vienen ya por nosotros, sí vale, estamos aquí en un video de Bad Lion, Build UHC de 2 vs 2 con sexy, estamos en el modo Ranked y vamos a ver si entre los dos podemos ganar un par de partiditas, supongo que también perderemos porque no somos el mejor equipo, ni por asomos pero oye, al menos podemos dar un poco de salseo, mira sexy, ahí viene Barbudo Man, viene por mí, eh vale, con cuidado con Barbudo Man, vale ahí está, tú, si necesitas ayuda en cualquier momento, dímelo que yo a esto le estoy dando amor del bueno vale, te ayudo, te ayudo, te ayudo aponele, aponele, aponele vamos, muy buena sexy, vale, queda ese solo venga, vamos a hacerle la táctica del troleo, venga, está a nueve Lo, 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 lo ¿A dónde va el señor? Lo, 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 lo Este va a poner agua, mira, mira ¿A dónde va con ese agua? ¿A dónde va usted con ese agua? Mira a ese que te lo mando, cuidado a ese Vamos a intentar quemar Lexi ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No lo sé, no está mucha Le quemamos el culito Tres y medio, tránsito, tres y medio, tío Dale, 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 dale Y se quema solo Y primera partida De este nuevo vídeo ganada Vale, si queréis más vídeos como este, vale, simplemente dejar un likecito Recuerdo que abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de G2A Juego a ratísimos código más y 3% de descuento Y también tenéis el canal del señor Exidax Serve a restart soon, wait until after restart to play ranked matches Tío, ya nos han cortado todo Venga, vamos a jugar aquí para el Lion y van a reiniciar el vídeo ¿Por qué? Pues bueno, no lo sé yo Así que bueno, volvemos cuando esto esté de nuevo en funcionamiento Hasta ahora Bueno, por fin ya estamos aquí de vuelta Lo que hemos hecho es elegirnos al EU1 Porque estábamos en el EU2 Y bueno, aquí hay un huevo de gente De hecho creo que está el lobby petado Así que supongo que estos serán mejores, ¿no? O no sé, no sé cuántos lo tienen Pero bueno, Exi, yo te dejo a uno O vamos los dos a por uno La se llama aquí, la del Bukaki Cuidado, cuidado compañero Dios mío, este reventa Como veas Vale, vale, cuidado Está reventado, está reventado Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, Exi, cuidado detrás Ese hombre tiene poca vida, ¿eh? Ese hombre tiene poca vida Tiene 7 corazones a cada vez de tomar una manzana Vale, me tomo una manzana de las buenas Esa lava creo que es tuya, compañero Vale, no sé yo, cuidado A ver, señor, ¿a dónde va usted? Vale, vale, con cuidado Quiero jugar a los 6, o sea, no quiero morirme, ¿eh? Vale, con cuidado Este hombre es bueno A ver, me llevo esto Cuidado compañero Vale, ahí está, perfecto Vale, ahí voy Dale ahí mandanga Vale A ver cuánto vida tiene Cuánto vida tiene este hombre Señor 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 Hermito el mío Vale, 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 vale Voy contigo, voy contigo Se muere, ¿eh? Ya totalmente se va a morir A ver, te lo digo ahora A cuatro ¿Tú has pillado a sus manzanas o la has pillado a él? Gran pregunta Las tengo yo ¿La tienes tú? Vale, perfecto Sí Hola, señor Oh, contra el muero, contra el muero, contra el muero ¡Qué guada! Y justo, y justo Buah, me ha glitchado Justo ha puesto el bloque ese, ¿eh? Mami, qué mala suerte, tío A ver a cuánto ya está A ver, señor Está a cuatro y medio Está a cuatro y medio Vale, le pongo el otro cubo de lava, ¿eh? Vale, este hombre está muerto, tío Pero lo está haciendo bien Porque está aguantando, ¿eh? Le está saliendo Está aguantando, sí, sí, sí Vale, una queda Cuidado, compañero Vale, ahí está Perfecto, perfecto Vale, intenta ponerle un cubito de lava Vale, con cuidado ¡Oh! Se murió Quería ponerle un cubo ahí al lado Pero no hemos podido O sea, bueno Llevamos dos partidas Dos victorias Venga, siguiente Yo digo que alguna vez tendremos que morir Porque es que A ver, somos normalillos jugando O sea, hay gente que tira un montón de elo Y bueno, si tenemos una pelea de estas épicas Aunque muramos, tío O sea, de esta que dices Buah, se lo han merecido, ¿sabes? Pues a mí No me importa en absoluto Mami, así te están poniendo el culo rojito, ¿eh? Vengo contigo Vengo contigo Cuidado, a ver si que viene Yo voy a por este Vale, vale, perfecto Vale, a este le he dado un par de golpes Dios, este es de los típicos que salta Vale, con cuidado Vale, vale, perfecto Creo que a este le queda poca vida Vale, ahí voy Vale, a ver cuánta vida le queda Y le quedaban dos corazones, ¿eh? Lo has matado, ¿no? Sí, así, así Voy para allá Vale, perfecto Vale, vale, vale Con este hombre he tenido una buena pelea La cosa es que Lo he conseguido medio matar Vale, ahí voy A ver, señor Vale ¿Me está intentando...? ¿Qué hace este hombre? ¿Por qué hace él, señor? ¡A por él, a por él! ¿Dónde va, señor? ¿Dónde va, señor? Que le pongo la va ahí detrás A ver, señor ¡Oh, se murió! Madre mía Tres de tres, madre mía Y si vengamos a otra Estamos aquí en modo imparable Ahora es cuando morimos, ¿sabes? Pues listo Pero bueno ¿Cuánto de lo tenemos ya? A ver, tenemos ya 1470 como equipo, ¿eh? No está mal, no está mal De hecho es que la otra vez Estuvimos ya jugando una vez Para el canal de Exi La semana pasada Y ganamos casi todas las partidas Así, pillamos unas cuantas veces Porque la verdad Que había gente muy buena Y nos cuesta a veces Pues jugar Cuando la gente tiene buen ping Pues es más chungo Vale, vamos A por este, a por este A por el calvo, a por el calvo A por el calvo A por el calvo Lo maté Vale, ahí está No te preocupes ¿Motaste? Sí Vale, buena Ahí está, se queda el otro Y este ya también muerto, ¿eh? Vale, está a tres corzones y medio Me como una manzana de las buenas A la venga A por ese ¡Oh, eh! ¡Uy! ¿Qué le pone el lava? ¡Uy! ¡Quémate! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, perfecto Perfecto ¡Uy, uy, 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 uy! A ver Se muere, what the fuck Vamos ¡Uy! Quería que se quemara Madre mía, Xy ¡Ostras! Vale, aquí cuidado Que esto empieza hardcore, ¿eh? Esto empieza Vale, vale, vale Madre mía Cuidado, Xy ¿Vale? No sé qué están haciendo Pero están poniendo un huevo de bloque Vale, te dejo a ese a ti Y este a mí Madre mía No sé por qué Tengo la mala sensación De que este tío Me puede reventar Y sí, ¿eh? Vale, perfecto Toma otra la caña, ¿eh? Perfecto ¡Oh, Dios, el mío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale Vale, vale Se muere, se muere, se muere Madre mía Se me ha laveado Se me ha muerto el servidor Hola, lo estaba reventando ¿Qué ha pasado? Se me ha caído No, me han violado Tío, que... Mira, mira Es... Aquí está Modo Matrix ¡Oh! ¡Se me ha caído el servidor, tío! ¡Lol! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Lol! ¡What the fuck! Bueno, ya estamos aquí de vuelta Por fin he podido volver a entrar al servidor Después de estar ahí Medio hora intentando, tío ¿Por qué se me ha glitchado? O sea, ¿por qué cuando estoy jugando un poco de PvP, ¿sabes? Se me tiene que glitchar a tal forma De que se me cae el servidor Y te dejo ahí botado Pero bueno Yo creo que esa derrota no ha contado Porque la verdad es que No podía hacer prácticamente nada, ¿sabes? Era, pues nada Aquí, 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 aquí Vale, con cuidado Amado del señor Vale Cuidado ese que te está pegando ¿Por qué me dan otros a mí? Vale, vale, tranquilo, tranquilo El otro hombre, el otro hombre se ha pirado El otro hombre se ha pirado Ahora, ahora, ahora Vale, vale, no, no Me he glitchado Vale, vale, me he glitchado A ver, compañero Vale, con cuidado, ¿eh? ¿Lo has matado al otro? Sí, sí, sí Vale, vale Tranquilo que voy para allá Madre mía, que había lava aquí Y no me había No, tío, tío What the fuck Tío, exigó Eh, dime que no No, el healing lo tengo yo Vale, compañero, no pasa nada, ¿eh? El healing lo tengo yo No, no, no Yo tengo el tuyo también, creo, ¿eh? Mira cuántas más ganas de cabeza tiene Yo tengo cuatro Pero Masi Tú tienes seis y cuatro Él tiene el mío y el otro Él tiene Quince y cuatro Igual Confía en mí Confía en mí, tete Vale, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Venga, vamos Vale, dale, dale Vamos No puedes dejar que se gelé, ¿eh? Vale, vale, vale La verdad es como un loco Vale, vale, vale Preparo los bloques por si pone agua Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver, vamos a ver Buen bloques, buen bloques Buen bloques Yo la veo y se hace algo raro Vale, vale Y sigue Cuántos corazones tiene No puedes ver, ¿no? No Tú sigue, tú sigue, tú sigue Vale, ya está Dale, dale Dale Vale, ahí voy Muy buena, muy buena La voy ganando ¡Vamos! Ahí está Muy buena, compañero Madre mía Empezamos bien Bueno, si te me has muerto Pero a veces voy a morir Siguiente Vamos, compañero Vamos muy bien Esto está saliendo perfecto Vale, vale A ese se está comiendo ya Un par de flechillas Aquel de allá también Vale, perfecto Está 8 y medio Vale, con cuidado Vale, yo he perdido dos corazones Espérate que me como Una amasada normal Vale, venga Continuamos Vale, a por cuál Vamos, señor Vamos a por el A ver, yo voy a por el de la derecha Vale, vale, vale Vamos a hacer la táctica De voy a ir para ese lado Vale, ahí voy Venga, vamos Vamos, vamos Síguelo Compi Vale, ahí está Perfecto Vale, con cuidado Vale Eh, espérate Espérate, espérate En el agua Corre, corre, corre Tranquilo, eh Tranquilo que a mí me falta Mucha vida todavía Vale, vale Perfecto Vale, sí Vete para acá Sí, espérate que no me dejan Aquí correr Vale, vengo yo por aquí Uno se ha reventado Este, este Este Vale, vale, vale Tranquilo que al otro Te lo dejo Vale, muy buena Vale Vamos a ver Cuidado Vámonos, vámonos Vámonos los dos Vámonos los dos Vamos ahí Cuidado Ahí está Yeah, yeah Madre mía Cómo estamos hoy Cómo estamos hoy, compañero Vale, oh Cuidado con este mapa Este mapa es el que me caí yo antes Vale, con cuidado Creo que son los mismos otra vez No te caigas, eh O sea, no puede ser Creo que son los mismos tíos de antes, eh Exi Con los que mojan ahora Sí, sí, sí Son los mismos, son los mismos Vale, vale La rebancha, la rebancha contra estos tíos Vale, perfecto Perfecto, perfecto A este no le queda nada A este no le queda nada A este no le queda nada Vale, lo maté Y al otro lo puedes matar Ahí está Ahí está Muy buena Y bueno, platanitos Yo creo que para acabar este vídeo súper épico de PvP con el señor Exidax Donde hemos ganado un montón de partidas Pues bueno, vamos a terminar esto con una partida de modo Archer Masi vs Exidax Aquí Con este súper arco que tiene infinidad y retroceso Y esto es un modo hardcore Así es Si perdemos un corazón Pues ya lo perdimos para siempre Así que compañeros Estás preparado para perder Jojojojo Mira, ya tiene el arco listo Pues venga 3, 2, 1 Y comienza el modo Archer Cha-cha-cha-chan Cha-cha-cha-chan Lo bueno es que tenemos Masi siempre ha ganado aquí No sé por qué Pero siempre ha ganado O sea, es el putamo con el arco este hombre Mira, ahí está Toma, ahí está Venga, vamos Pip-pam Pip-pam Vale, con cuidado ahí va Alexi Cuidado que ahí va Alexi Alexi asoma el cabestro Oh, qué buena Me ha quitado un corazón y medio A ti cuánto te faltan, dos y medio, ¿no? Sí Vale, con cuidado Ahí va el compañero Vale Yo es que simplemente tengo que saber El movimiento de Alexi, tío Es que es un trollaco, tío Alexi, vete por aquí Vale, a ver, tranquilidad Me piro para allá Vale, perfecto Vamos al compañero El compañero El compañero Dob Dob Así Vale, ahí voy Cuidado No Cuidado Madre mía ¿Qué te estás haciendo? Te estás haciendo la de quitar vida, tío Vale Ahí voy Vale, perfecto No, Masi A ver, yo te quiero mucho Entonces No, mis padres Porque Te quiero ganar Porque nunca te gano Vale, ahí está No, no esperes Vamos No Vamos Uy, está a tres corazones El pinche Exi Uy, 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 Exi Uy, 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 Exi No Exi, ¿a cuánto está? Exi Exi Ostras Espérate, espérate Que empieza Ostras, Pedrín Bueno, a cuántos corazones está, tío ¿Quién sabe, Masi? ¿Quién sabe? Compañero ¿Puedo estar a muchos? No No te viste como tan muerto Porque ha sido un plan Me miró al Underfell Y ya te habías muerto O sea Así que bueno, platinitas De verdad Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de PathLion Con el señor Exi Y ya os recuerdo Que tenéis su canal Abajo de la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otro, platinitas Adiós ¡Gracias!